¡Ay, se paró! ¡No! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡No! ¡Eh, no! ¡No, no, no! ¡Eh, no! ¡Oto! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay, en el pez! ¡Vente! ¡Sígueme! ¡Ven! ¡Eh! ¡Se mordió! ¡Se está mordiendo! ¡Ven! ¡Oto! ¡Vente caminando! ¡Vente caminando ya! ¡Caminen despacito nada más! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que me queda! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas racistes! Gracias por ver el video.